Tal vez te han dicho que puedes utilizar entre 3 o 5 segundos de audio de alguna canción, o que puedes utilizar clips de películas o serie, siempre y cuando las edites o agregues a la descripción del video que tu intención no es infringir los derechos de autor. Mucha gente alega que todo esto es justo, debido que es fair use. Pues lamentablemente no funciona así, y debido a que es utilizado erróneamente, la gente cree que es un escudo mágico ante cualquier reclamo de copyright. Se entiende por qué la gente lo utiliza mal, porque el objetivo del fair use es otorgar a los usuarios el derecho de usar material protegido por derechos de autor sin permiso, pero bajo ciertas circunstancias. Existe una prueba que puedes hacer para determinar si lo que harás cae bajo fair use, lo cual se llama los 4 factores de fair use, que en realidad son 4 preguntas muy sencillas, y son las siguientes. ¿Para qué se va a usar el material? ¿Qué estás agarrando del material? ¿Cuánto del material se va a utilizar? ¿Y qué efecto tendrá en el mercado? La primera pregunta alude al propósito que le darás al material. Si será para uso sin fines de lucro, educativa o personal. Por ejemplo, si harás una crítica, comentario, parodia, sátira, o lo usarás para educación, noticias o periodismo. Si el uso cae en alguna de estas, podrás argumentar fair use. La segunda pregunta se refiere a si estás tomando material factual publicado. Debido a que la difusión de hechos o información beneficia al público, tienes más libertad para copiarte obras fácticas, como biografías, revistas, informes o publicaciones científicas. Pero ojo, si la obra es ficticia, tendrás problemas para alegar fair use, pues esa obra no necesariamente beneficia al público. La tercera pregunta es la más conocida, debatida y mal usada por todo el mundo. Esta siendo, ¿cuánto material estás agarrando o usando de la obra original? Se supone que entre menos agarres es mejor, pero dependiendo del material, el autor, la empresa o el juez, esa cantidad va a fluctuar mucho y nadie puede dar por sentado una cantidad exacta. He aquí porque existen muchos mitos de que puedes utilizar X cantidad sin problemas. Por último, la cuarta pregunta es la más sencilla de entender ¿Y se refiere a, vas a ganar dinero sobre ello? Si la respuesta es un sí, ya estás en problemas. Porque si tu obra afecta económicamente al autor, ya sea que compita directamente en el mercado o no se le paguen regalías, ya se puede considerar que no es fair use. Sin embargo, si tu obra es transformativa, no es un duplicado y la cantidad que usaste es adecuada, puedes defender y conseguir la monetización. Desafortunadamente, el fair use no aplica en todo el mundo y es un concepto que solo es reconocido en Estados Unidos e Israel. En todas las demás partes del mundo tienen un término que se le parece, pero que funciona de forma diferente. Por otra parte, agregar algo como no tengo los derechos o no se pretende infringir o darle créditos al autor no es fair use. A muchos les hace injusto cuando una empresa o autor les tumba su video o quieren apropiarse de la monetización, porque solo utilizaron 2 o 3 segundos de su material. Y debo decir que sí, es muy injusto, pero recuerden que no existe una cantidad exacta que te proteja los reclamos manuales o automáticos. Se supone que existe sistemas como Content ID que obliga a las empresas o autores del material protegido a decir exactamente en qué parte del video está su material y cuánto dura para que la persona que utilizó el material pueda quitar o hacer un contrapunto. En caso de un contrapunto, la entidad que acusa puede hacer una de dos cosas, quitar el reclamo o proceder con la demanda para que un juez determine el resultado. Sé que esto suena muy extremo, pero desafortunadamente están en su derecho. Aquí, ¿por qué deberías de abstenerte de utilizar material protegido si no tienes los argumentos para defender un fair use en corte? Si tienen dudas o conocen mitos sobre el fair use, háganmelo saber. Para empezar a hacer una segunda parte de este tema que es complejo, pero no lo es. Estos videos están financiados gracias a personas como tú que los mira, les da like y se suscriben al canal. Pero también a mis mecenas en YouTube como La Ama o a mis Patrons como NM Gorón, Talo Roselvo y a Joe Galleta que cada mes me ayudan a utilizar el fair use en mis videos. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo puedes hacer por medio de YouTube o Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. A ver nos vemos. ¡Dale! ¡Gracias!